¡Muy buenas chicos y chicas de esto se tiene un nuevo video para el canal! Y pues aquí en Luz Battle, uno de los juegos que también son buenos para mi. Bueno pues, vamos a empezar. Si no saben de qué trata el juego, pues más o menos les voy a decir de qué trata. Puede ser de unos changuillos que avientan dardos a unos globos y ya. Hay un poco de palabras, ¿no? Pero, ustedes solo vean cómo el juego, para que vean de qué más o menos va tratando el juego. Este de Cristiano, uno, dos, tres, cuatro, cinco, es el mío. Se desconectó el oponente. Vamos a entrar a otra batalla. A ver si tenemos un poco de suerte. Eso sí, la verdad no soy el mejor jugando este juego. Pero sí, soy bastante bueno cuando ya empiezo a agarrarle el tronquillo al juego. Me gusta, sí. A ver. Oh, no. Está bien todo. Admitir. Los marinos. Vamos a dejar que se vea y agarrar. Uy. A ver. No me tocó en la arena que yo quería porque esta está de bastante fea. Voy a poner un submarino aquí. La verdad, empecé mal esta vez porque no. No sé, ponerle este. No, no quería agarrar, pero... Vamos, que se le va a hacer, ¿no? Este ya tengo que mejorar el rango. No me gusta tanto ponerle este, pero preferiría mejor hacer el de los tres dardos. Vamos a mandarle un poco de glow para ganar dinero verde. Verde. Bueno, ahora vamos a mejorar mejor el mago para que el mago, o sea, ponerle rayo. Ya ven que hace mucha pupa cuando empieza a disparar a varios, varios blue. Vamos allá. Vamos a empezar a mandarle un poquito más de globos. A ver. Vamos a ver por aquí. Este. Este es el bueno. Me gusta más cuando tiene el inicio que este porque el submarino todavía no lo puedo dopar con esto. No, no lo tengo todavía, mejor dicho. Vamos a poner un ninja por... Por aquí, creo, para que vigile un poco. Vamos a ponerle de los 65, son los mejores para mí. Yo siempre, casi siempre, me quedo en cimientos de dinero verde. Para tener buenos registros. Para tener buenos registros. Por lo menos sabemos que tiene el barco, que es algo bueno para nosotros. Justo ahora se están preparando mis hermanos y mi papá para salir a buscar pokémones. No les he hablado, pero ya casi va a salir el Pokémon Go aquí en México. Así que cuando salga el nuevo Pokémon Go, saldremos a la calle a buscar pokémones. Yo sé que algún día te voy a encontrar. Ay, siempre hay que ir a atrapar un pulso. Ahí está. Y ahí tenemos el del... El del misil. Eso está bien para empezar con el de este. A ver. El otro, el contrincante está poniendo varios submarinos. Así que no es mala idea. La verdad. Vamos a poner el pin aquí. La verdad no entiendo cómo funciona esto de los submarinos. Porque... Porque miren. El rango llega hasta aquí. ¿Y los submarinos disparan hasta acá? No le... No, bueno. No lo entiendo. Es el que me gusta. Voy a poner uno aquí. Quiero que se puedan poner dos. Ahí está. Voy a ponerle el triple de árboles. Triple de árboles. Voy a poner... Un poco más de miedo. A ver. Listo. Yo creo que así estaría pasable para que ya no nos vayan a... No nos hagan una mala jugada, pues. A ver. A este también le voy a poner el... El doble, el triple de árboles. Que porque miren. Este submarino es el que más pupa hace. Ahí está. Ya vamos a mejorar el... El mago ya con el de este de tres. Oh. Pua. Siempre que tienen ese... Ese barco... Termino perdiendo por sus... No sé si han visto, pero tiene como un... Se vuelve como un barco con aviones. Y empiezan a salir avioncitos de ahí. Y estos aviones... No, hombre. Hacen una pupa. Que no, ni... Ni en el juego debe de salir. Quiero mejorar este con el super fan. Super monkey fan. Lu. Para que ya todos los... Mis monos se... Ay. Aquí lo puedo... Lo puedo dejar. Voy a seguirle mandando globos. Por ahora no ha pasado nada malo. Hay que estarle mandando... Un flujo constante de... De globos. Algo me va a lanzar. Oh no. Me va a lanzar un zeppelin. Sabía que me iba a enviar un zeppelin. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos darle más. Vamos. Vamos. Y por poco le ganamos. Oh, shit. Bueno. Hicimos lo que pudimos contra él, ¿no? Sí. ¡Gracias!